En Asunción, Paraguay, se realiza la Cumbre del Mercosur, donde los presidentes de cuatro países, Horacio Carters, anfitrión de Paraguay, Mauricio Macri de Argentina, Michel Tabar del Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, son algunos de los presidentes del bloque de la región que se reúnen en esa cumbre internacional. Además, está presidente el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien participó de la cumbre y señaló que los principales defensores del libre comercio de hace 20 años ahora son defensores del proteccionismo, donde no se puede tener una mirada ingenua de lo que está pasando en el mundo. Esta mirada señaló la autoridad que debe ser práctica, porque nació para impulsar la integración de los países. Hoy apenas entre el 16 y el 18 por ciento del comercio de nuestros países de Mercosur lo hacemos en el mercado interno, en el mercado regional interno. Deberíamos apostar a identificar, sin perder de vista los vínculos con el mundo que no van a poder desaparecer nunca, confiar en estos periodos de crisis y de incertidumbre mundial en mayor integración de nuestros mercados regionales. La autoridad del Estado boliviano señaló que no podemos ni tenemos ningún derecho de implementar medidas de intervención en contra de otros países. A tiempo de señalar que Bolivia está seguro de que la presidencia de Uruguay en el Mercosur contribuirá a que los lazos de integración de nuestros países se fortalezcan. Es decir, que son los habitantes de cada país los únicos que tienen el derecho a definir el destino de sus países. Como países hermanos podemos contribuir, como países hermanos podemos ayudar a la negociación e impulsar el diálogo entre las partes confrontadas, pero no podemos no tenemos ningún derecho para fomentar medidas de intervención en el destino de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.